Se acerca el área por la derecha y en el centro pasaron, remata Ordoñez en el... ¡Eh! ¡Lordóñez! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Colazo! ¡Lordóñez de un cabezazo abajo! Y parte exactamente a los 14 minutos del primer tiempo. Evelio Ordoñez fue uno de los delanteros más letales del fútbol ecuatoriano. Un artillero que daba miedo y más por su juego aéreo. Pudo convertirles a todos los equipos importantes del Ecuador y disfrutaba de su juego. Marcó época en el Nacional y además logró levantar campeonatos con el Deportivo Quito. El corcel negro pasó por equipos del fútbol ecuatoriano como Aucas, técnico universitario, el Nacional, entre otros. Y en el plano internacional vistió los colores de Olimpia de Paraguay. También fue convocado en 19 ocasiones a la selección nacional y participó de las eliminatorias rumbo a Japón-Corea 2002. Tiene un récord que pocos reconocen, pero se puso a la altura de grandes arietes del continente en aquella época, como son Salvador Cabañas y Radamel Falcao. Y ahora, ¿qué es de la vida de Evelio Ordoñez? Evelio es el único de los hijos procreados por don Efraín Ordoñez y la señora Lucila Martínez, procedente de una familia humilde y campesina por excelencia. Todos sus hermanos se sienten orgullosos de Evelio. El primer equipo en el cual jugó fue en el Deportivo Cotopaxi. Después pasaría al 9 de octubre de la Serie B y en 1994 es adquirido por el Panamá, donde estuvo hasta 1995. A finales de ese año se fue al victoria de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras, pero dos meses después regresa nuevamente al fútbol ecuatoriano. En 1996 llega al técnico universitario y debuta en la Serie A de Ecuador, aunque ya lo había hecho en la Serie B. Se destacó con sus goles en el rodillo rojo y es por eso que en ese año es llamado por primera vez a la selección ecuatoriana de fútbol. En 1997 el Nacional de Quito adquiere sus derechos deportivos y es en ese equipo donde pasaría sus mejores años. Con el cuadro militar, marcó un total de 157 goles en campeonatos nacionales en 10 temporadas. En el 2004 queda como goleador del fútbol ecuatoriano con 28 anotaciones, llamando la atención del Yu Chen de Shanghái, China. Jugó 16 partidos y anotó 9 goles. Pese a que no tuvo problemas con los dirigentes y futbolistas en China, siempre añoró retornar al país. Abandonó el equipo de Shanghái en la culminación de la primera etapa. El campeonato chino se paralizó porque en esa época el país afronta altas temperaturas. Además, se le hizo complicado aprender el idioma y adaptarse a las costumbres de ese país. La decisión de Ordóñez de retornar al fútbol ecuatoriano se debió en parte a que el Yu Chen no estaba para pelear cosas grandes. A mediados del año siguiente pasa al Emelec de Guayaquil. El corcel negro no podía ocultar la satisfacción por ser jugador eléctrico para el torneo clausura 2005. Él quería volver a ser aquel delantero que ganó protagonismo estelar la campaña pasada, cuando fue máximo goleador del campeonato con el Nacional. Lamentablemente, esa temporada no pudo anotar en 14 partidos. En el 2006 vuelve a su anterior equipo y queda campeón por primera vez. Corría la temporada 2007 y el cuadro de los puros criollos ingresó a la Copa Sudamericana del 2007 en representación de Ecuador. El equipo militar tenía entre sus filas a uno de los delanteros más criticados, pero a su vez efectivos de cara al gol. Se trataba de Ebelio Ordóñez, también conocido como el corcel negro. La campaña del equipo en general no fue buena. Sin embargo, Ordóñez logró anotar en cinco oportunidades superando a jugadores de la talla del paraguayo Salvador Cabañas, que jugaba en el América de México, y Radamel Falcao, que defendía la camiseta de River Plate de Argentina. Estos dos jugadores llegaron a instancias finales de la Sudamericana. Sin embargo, quedó demostrado que el corcel tuvo más efectividad en menos minutos jugados, un récord que pocos pueden presumir. En el 2008 es prestado al Deportivo Quito, en donde obtuvo el campeonato al final del año. En ciertos partidos, Ordóñez no jugó de titular, pero cada vez que ingresaba, marcaba goles. Los hinchas lo apodaron la solución Ordóñez. El contrato con la academia se terminó en el 2009. Para enero de aquel año, ficha por el Olimpia de Paraguay a pedido de su ex entrenador, Ever Hugo Almeida, quien lo tuvo a su cargo en el Nacional. Debutó en Olimpia con un golazo sobre la hora ante Libertad y copó las tapas de todos los diarios. Los hinchas del expreso de Cano pensaron que se trataba de un goleador, pero fue solo una ilusión. Lo señalan como uno de los fichajes menos efectivos de las últimas décadas. No logró afianzar su participación en el Campeonato Paraguayo y en abril retornó a Ecuador. Se retiró en 2010 jugando para el equipo oriental, Aucas, y en los actuales momentos está retirado del fútbol. Su principal actividad económica es el transporte. Chofer profesional, socio de la cooperativa de transportes urbano Las Palmas, propietario de una unidad marca Inno FG. Evelio confiesa el por qué se introdujo en el mundo del transporte sin saber absolutamente nada de él. Lamentablemente, cuando dejé mi carrera como futbolista, yo no tenía otro negocio, así que tuve que ponerme al frente de la inversión que había hecho años atrás. Esta es la historia de un goleador nato, el corcel negro que brilló con el Nacional y que es recordado por todos nosotros por mostrar efectividad en el área. Quizás se mereció una despedida formal en el cuadro militar, pero eso es otra historia. ¿Qué gol o jugada recuerdas de Evelio Ordoñez? Déjalo en los comentarios. No te olvides que si te ha gustado este video, recuerda suscribirte y comentar. Además de darle a me gusta y seguirme en todas mis redes sociales. Esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. De Esmeralda, 25 kilómetros antes de llegar a Esmeralda. Por ahí mis padres tenían una pequeña finca y ahí siempre pasé. ¡Gol! ¡Den Nacional! El corcel negro ya era hora. Estaba justo lo que pedíamos, la jugada espectacular por izquierda entre Roberto Vini y Guerrón. El corcel le pegó, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Den Nacional! El corcel negro nuevamente, pero jugada por derecha con Valencia por el cuchillo Fernández. Impresionante lo que hace el cuchillo Villafuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!